Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en otro vídeo más de Timorel. Esta vez os traigo un vídeo diferente, es un arranque que me eché por la noche, o sea que no va a haber una interacción mía en el vídeo, no voy a estar hablando. Y espero que la disfruten, es un arranque la verdad que bastante interesante porque empiezo bastante mal y vemos cómo me voy recomponiendo a lo largo de la partida y voy sacando el potencial de Timorel y vamos y conseguimos ganar la partida final. Yo creo que es una arranque en la que podemos aprender todos cómo no venirnos abajo y poder sacar una partida que teníamos perdida en un principio. Así que espero que la disfruten y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Vamos a abrir esto de todas formas para ver qué sale. Está guapo, ¿verdad? Muy bueno gente, disfrútenlo. Muy bueno gente, disfrútenlo. Youtapos. No matter what you looking at- surtout donos tapos. Especialmente hacia el primer 줘. Algo Mercio. Para ver el vídeo mundial. Y que para accomplishments. ¡Gracias! 1, 2, 3, 4 Ha muerto un aliado Asesinato doble enevido ¡Sí, señor! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! ¡Gracias! Reconoceré el terreno. ¡Vuestra carpeta ha sido destruida! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Arimado y preparado! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Victoria! ¡Suscríbete!